9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, como dicen, estamos en una maravilla y la maravilla casi entamente asaltada Llegamos, Pedro desmascarado, dispara en su entrada, dispara en dirección Que hay un policía, por si acaso, que estaba frente a mi carolero Y entonces, como se dispara, el policía entra, hay una acción Creo que estaba Franco de servicio, importante eso Y un informado dispara, matando al asaltado Mucha gente ha estado planteando en las redes sociales que no debe haberlo matado Que debe haberle ganado de alto Que, primero que, ¿verdad? Yo soy los que piensan que hay que entrar a alguien a tomar y dispara Yo no voy a estar con mucha atención O sea, esto que es, hay que ser humano Ah, que los policías reciben un adentramiento Sí, pero un adentramiento, sin duda, es que si alguien está allá con un arma y disparando ¿Qué hace бросivo? En una persona agresiva y probablemente, vaya a ser duenas y tal vez tendrá un ex policías Que se vuelve a conseguir, le quité vuelve a dar la otra cosa De forma de ser un otro sano Temos que estar aquí atentramiento Vamos a hablar humanamente y como policía Es diferencial Entra ahora mismo un sujeto de otra manera que esta aqui con una de las rogueras con una de las manos y de repente el individuo que entra te mancará o te dispara que tu hace? te llamo a ver o no? te llamo a ver o no? no me pese a comer nada mas sin preguntar yo no puedo que traer yo entro en un diablo conmigo me llegue a perder el tiempo que es el que el colombiano no come y luego que piensan que es un ciudadano arriba, el ciudadano es activo y llegan a los sitios a manzal o a sacanmigo y que se van a disparar a la gente y que no hay un diablo de todas las personas y que no hay un diablo si no hay un asalto o hay un asalto si yo trago y no hay un asalto no, asalto la policia puede provocar que de la revés te viene a muerto la policia que no hay un asalto que no hay un asalto y la persona que sabe por que no le disparo una tienda por que no le disparo un brazo eso existe la policia hacia arriba toda el pecho y una a la cabeza esa es la policia pues aquí, si la persona es la policia la policia la mano izquierda o la mano derecha eso existe todo el pecho y una a la cabeza yo creo que aquí es básico si yo entro con un arma de fuego yo sé que me estoy poniendo la vida o sea si entras con un arma de fuego y disparando a la calle sabes que si va a poner un arma dentro si la carrera ya tiene un arma pero la gente dice que la policia supone que va a caer que es imponible a la policia y dice que hoy usted ya va a estar ejerciéndolo pero con el punto de la de la policia la realidad es que el punto de la de la de la de la policia que esta persona para salvar una psihuana el periódico lo que la policia hizo por un pipes enaco él alguna vez y fue un disparo se tiene cuenta la guitarra la carrera se ve miedo que él va con calma y sin hacer otro estudio se le acerca y le講ça Le dióastién y le dió y le dió y le dió a la policia porque el policia en Georgia le ay坏 para mí la única controversia que puede haber aquí es que la policía dijo y finalmente me informe que él le había comparado al policía se dio entendente que había un instante que había entre ellos dos primero y eso me acuerdo pero fuera de eso, en ese caso, tanto el caso de un caso famoso que se llama Seta Malla es un caso del Tribunal de Sonero y a la manda ley establece que básicamente el policía fue un razonable ejemplo o sea, una personalidad de una actuación porque cuando una persona tiene un arma desinfunda y hace un disparo, yo tengo que presumir que esa persona va a matar a alguien que se ha ido pero bueno, a ver esa violencia ¿Cuándo hubiera pasado ese policía a suerte que hubiera sido un niño y ha matado a alguien? ¿Quién policía en la policía? ¿Qué bueno que tengo policías que... bueno, tengo otro tema hay una ley de arma nueva de acá de Adam Rosa que por eso salió conmigo yo no estoy conmigo a decir que ahora me he hecho todavía en esa lección ok, tenedente, un poquito saludos una roqueta un tipo de carne, de celo y de pollo y de pollo todavía no ha acabado un poquito más ok, bueno, está bien y está reclacificando lo que decía ustedes han logrado que se lo van a ver con una máquina de toda la ley de arma en la Cámara y en el Senado pero el gobierno lo ha hecho y se lo van a ver con el gobierno de la Cámara que se ha iniciado de arma sino que de alguna manera busca evitar la burocracia y evitar el problema que está en el mismo sector para todas las leyes y para eliminar la burocracia y toda la gente de gobierno ¿verdad? y abaratar el voto porque llevarlo a lo que es a lo que es un derecho constitucional no podemos ser americano o americano si somos americanos pues somos americanos y eso hace que se lo van a hacer seguramente a la Constitución y el problema es que yo intentaría la producción que se opone a el servicio de agua si hubiera hablado un hombre y se hubiera llegada a la policía en Puerto Rico y por eso si hubiera hablado a la policía que llegara a la obra y porque no hay que se lo haga abajo en el patrullano así ¿qué alternativa que no hubiera como ciudad? o sea que no hubiera que cuando hubiera la temporada de huracán las personas no hubiera con agua y necesidad así se compran una cerveza y se compran una plata y la seguridad donde llegan no podemos es muy extraño por esto nosotros no vamos a estar pensando y a la hora de una situación que necesitamos la policía va a llegar a ese momento pues nosotros tenemos casi un responsable que no es en nuestro momento que no es en la noche no necesariamente tiene que ser un hermano de juego o puede ser un pelo que te dicen que yo para mí yo quiera un hermano de juego y no muestro o el pelo o eso que sea que sea en el marco la palabra y no hay que te mantenga Es decir, es el gobierno del gobernador que aquí también hay un problema mental. Personas que tienen que despedirnos de un factor que normalmente fue demasiado fácil. ¿Qué significa que no se den respuesta a que sea un tipo de ademocración? Gracias. Pero lo que se pasa es mucho porque la verdadera. Porque ni mañana puede ser difícil. Y la verdad es que todos los mismos expertos en símbolo, en símbolo, dicen que no van a entrar a ese tema. De hecho, el caso más reciente fue el caso de Casiña. una persona que estaba bien la prueba de indiretos que terminó por el tribunal que era preocupante está preso yo tengo casa de un revólver de 1963 o 62 si a mí me hubieran hecho una prueba de 10 que yo no había nacido pero si me hacen una prueba en el 2005 que yo comencé a ir todo el excedente en el año en los meses tendríamos que ir a un documentalista mira por lo cual hay que estar a que este tipo mañana va a cometer un crimen eso no existe de hecho el colegio de esquíaca dijo que eso es cuestión de conducta humana ellos no se pueden meter ellos no pueden poner sus primas diciendo que a la rosa o ayer o ayer o ayer que mañana no van a cometer un crimen eso no existe el ordenador ha sido claro no le da el espacio que se siente con su equipo de trabajo que vean estos proyectos que vean que el proyecto contiene el lenguaje que vivió por esta mesa y recuerda que se siente tranquilo pero va a volver porque yo estoy seguro que es un futuro no nos dejamos porque el proyecto va a caer no nos va a dar dinero bueno lo veremos por si acaso yo no creo que nos voy a dar dinero no lo voy a dar dinero cual quiere bueno tiene mas porque mira son un cordito aquí le metemos no lo digo la gente esta tímida y esta no lo quiero vamos a romper la dale te digo que si la tinta dame echa la patra echa la patra echa la patra mira jaja